Y en este caso es para contarles respecto de una publicación, se trata de resultados de investigaciones de profesionales de nuestra Casa de Estudios de las disciplinas Geografía y Economía Agraria. El objetivo de esta obra es presentar las problemáticas socioterritoriales y del agricultura familiar en torno de la gente que vive en Traslasierra, en la provincia de Córdoba. En el año 2009 hicimos un viaje a Traslasierra para conocer el área y nos propusimos como objetivo investigar las problemáticas que fuimos detectando. Entre ellas, por ejemplo, la falta de agua, que es el recurso principal, no solamente para la actividad productiva, sino también para sobrevivir el hombre. También otras problemáticas como la falta de caminos, o sea, cómo les imposibilitaba la comunicación. Y también el hábitat rural. Entre esas problemáticas fuimos trabajando y cuando fuimos publicando los avances del trabajo, en uno de esos encuentros, nos encontramos con gente de la Facultad de Agronomía que estaba trabajando justamente en la misma área. En la misma zona. En la misma zona. Como que había puntos de coincidencia con objetivos investigativos diferentes, pero que se juntaban en ese punto. Sí, sí, sí. Es así. Y a partir de allí empezó a hacerse este trabajo interdisciplinario. Sí, exacto. Nosotros empezamos a trabajar en el año 2009, no fue exactamente en ese año, pero años más tarde, más o menos 2012 creo, nos fuimos encontrando. ¿Y en tu caso, Daniel? Bueno, nosotros coordinamos principalmente un programa que comienza a partir del 2012, como decía Rita, y donde eventualmente orientado sobre todo a la problemática inicial de la comercialización, como un déficit y una debilidad importante para un sector tan vulnerable como la agricultura familiar. Y sobre todo en esa área, en ese territorio, que vos sabés, bastante postergado con respecto a algunos aspectos que planteaba Rita. Y que bueno, nosotros por nuestra disciplina, más orientado a lo productivo, a lo económico, a lo comercial, habíamos ahondado en ese tema. Y bueno, a partir de eso tuvimos dos proyectos trabajando ahí en esa época. Y bueno, ya comenzamos a intercambiar información con los colegas de geografía. Y también es importante mencionar que hicimos dos talleres, dos seminarios de integración para compartir información, socializar los resultados o los avances que veníamos logrando. Y que bueno, tanto en nuestra facultad y en la otra instancia en la Facultad de Ciencias Humanas, que fueron realizadas y que bueno, eso nos permitió también a nosotros tener otra visión y poder integrar parte de lo que veníamos realizando. Y ahí que bueno, ante algunos aspectos comunes que veníamos viendo, fue la necesidad de decir, bueno, ¿por qué no emprender un compendio de todas las líneas de trabajo que hemos venido llevando a cabo? Y nos pareció interesante abordarlo en forma conjunta con ambos equipos. Y de ahí que bueno, este libro que está, que ha aparecido y que de alguna manera hace pocos días hemos presentado en lo que ha sido la comuna o básica, específicamente en la escuela de Chancani. Cuando uno dice tras la sierra, ¿qué lugares, qué espacio abarca? Nosotros trabajamos con, digamos, tratamos de que el área abarque, el departamento es de Mina, Pocho, San Javier y San Alberto, que es el noroeste de Córdoba. En esta primera parte del proyecto nosotros trabajamos con la parte de Planicie y la localidad quizás más conocida para nosotros sea Villa Dolores. Y cuando recién, digamos, Daniel nombra Bachancani, es una comuna que está a 70 kilómetros de Villa Dolores. Hay que recorrer bastante camino de tierra. Y la reserva tiene el mismo nombre. Y la reserva tiene el mismo nombre. Pero abarca no solo esa localidad, digamos. No, no, el trabajo es mucho más amplio. Hay distintas localidades que quizás para nosotros sean muy poco conocidas. Pero, por decirte, las cortaderas, las oscuras, o sea, son localidades muy, muy chiquitas y que para llegar de una a la otra tenés que recorrer muchos kilómetros. Preguntaba esto porque uno dice tras la sierra y se imagina los lugares turísticos. Exacto. Los puntos a donde uno va a la recreación, digamos, o a lo deportivo. Sí, sí, sí. Pero, no, o sea, son localidades que incluso para nosotros en el momento eran totalmente desconocidas. Y ahora cuando uno a veces va a exponer el trabajo o los avances que vamos haciendo, es como que también son lugares que la gente generalmente no los conoce. Claro. Muy, muy pequeños. ¿Cuál es el aporte que ustedes pretenden hacer con este trabajo de investigación y con la publicación de estos resultados? Bueno, en realidad, yo creo que un primer aporte que estamos buscando, desde lo que es la ciencia, desde lo que es la investigación, estar aportando al diseño de políticas públicas que puedan de alguna manera contribuir a pasar de esta etapa de supervivencia, diríamos, de un estado de vulnerabilidad importante que tiene el productor familiar, la gente que participa en la comuna, ahí en esta gran región de Tralasierra, a una etapa además de estabilización. Porque básicamente, uno, como vos decís, Paula, uno generalmente en la creencia está identificar Tralasierra con el centro turístico y ahora incluso con negocios inmobiliarios. Pero evidentemente, esto, nuestra mirada va un poco más allá, es mucho más integral y de ahí que, bueno, nosotros vemos que hay un actor que en una situación bastante de vulnerabilidad y que las políticas públicas tienen que converger en torno a superar un nivel de calidad de vida que actualmente tiene ese poblador. Y entonces, la agricultura familiar, por un lado, también era importante este libro porque le da visibilidad. visibilice la problemática y a través de los capítulos que realizaron ahí los compañeros de geografía y los nuestros, de alguna manera queremos ver en qué consiste esa llamada problemática. Es decir, no es solamente lo productivo, lo comercial, sino también el acceso a la tierra, la calidad de vida, la infraestructura. Es decir, distintos aspectos que hacen en su conjunto que sea un área con determinadas problemáticas y que necesitamos que las políticas públicas converjan a solucionar eso. ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido esta tarea investigativa cuando ustedes se acercan al sector? Bueno, cuando fuimos la semana pasada a presentar el libro, la comunidad de Chancaní, muy agradecidos de dar a conocer, digamos, la situación por la que ellos pasan. Y, digamos, como también resultados de esta publicación, tenemos, por ejemplo, el año pasado, yo que escribí sobre el hábitat rural en el libro, me llama una, digamos, docente de allá que había visto en el diario que habían publicado los resultados que nosotros habíamos obtenido. Y que si bien ellos ya venían trabajando con la problemática de la falta de viviendas, pero como que les habían llamado la atención nuestros resultados. Y que, bueno, habían sido tenidos en cuenta, digamos, desde el gobierno. Y, bueno, eso es una satisfacción también, porque decís, bueno, los van a, digamos, ayudar o tratar de solucionar esta problemática de alguna forma porque, bueno, alguien se ocupó de esto. Es una manera de hacer visibilizar lo que está aconteciendo y que haya, por lo menos, una posibilidad, al menos, si no es inmediata, a corto o a mediano plazo de respuesta a las problemáticas que se presentan, ¿no? Exacto. Si bien ya se viene tratando, por ejemplo, lo que es la sustitución de la vivienda rancho, que es una problemática muy grave que ellos tienen por el mal de la vinchuca, digamos, el mal de Chagas, digamos, justamente producido por la vinchuca, es como que, bueno, se reactivó el programa recién el año pasado, entonces, como que, vos decís, es una forma de empezar a tenerlos en cuenta un poquito más. En nuestro caso, bueno, nosotros estamos trabajando en el actual momento con los chicos del nivel medio de la escuela, fundamentalmente porque gran parte de esos estudiantes son hijos de productores. Y entonces, lo que estamos trabajando en lo que es buenas prácticas, en lo que es la elaboración de alimento artesanal, nos permite, de cierta manera, capacitarlos y que ellos, cuando que ya hoy están colaborando con sus padres, mejor en la elaboración del alimento y a través, ¿por qué? A través, capacitándolos en distintas instancias de comercialización para que vean que, obviamente, ellos pueden llegar a ciertos mercados. Este mercado del, este aprovechamiento de lo que es el turismo, también, que a veces es aprovechado por intermediarios que vienen, le compran el producto al agricultor familiar por poco dinero y luego triplican o cuadriplican ese valor en el mercado, sobre todo, del cordón turístico detrás de la sierra. Claro. El libro ya está circulando. Sí, sí, sí. Lo tenés en mano. Perdón. Bueno, lo vamos a mostrar un poquito. Tras la sierra, territorio y agricultura familiar, ¿para quiénes está destinado? Digamos, no solamente para geógrafos o gente, digamos, que se dedica a lo mejor a la agricultura familiar, sino que también para todos conocer un poquito de lo que es Córdoba, que no es solamente, digamos, lo que conocemos nosotros en esto de la llanura pampeana, sino que conocer un poquito también tras las sierras y no solamente los lugares turísticos, ver otra realidad. O sea que a público en general. Exacto. Y a los estudiosos del tema, por supuesto, también. Sí, por supuesto. Que aprovechen. Nosotros decíamos los otros días que estaba presente también el vicerector de la universidad, porque es parte de los autores, planteamos solamente también el desafío para los alumnos de la escuela, porque este es un punto de partida, una caracterización de la zona que no estaba realizada anteriormente y que esto también permite a estímulo, los desafía ellos hacia el futuro, poder emprender eso. Sobre todo, ¿por qué? Porque son estudiantes que están próximos a recibirse y que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos pueden seguir estudiando a nivel terciario, a nivel de universidad. Y nosotros, bueno, tenemos tenido la posibilidad de que haya gente de esa zona, algún estudiante que actualmente tenemos una alumna en medicina veterinaria que está hoy cursando justamente de esa zona, cuya abuela es una de las principales productoras ahí de quiso de cabra en la zona. Claro. Y eso es muy bueno, básicamente porque ha permitido la articulación, facilitar que nuestra universidad pública pueda permitir el acceso a alumnos, alumnas de una zona postergada como es esta zona de Chancani. Bien. Bueno, Daniel y Rita, muchísimas gracias por la presencia de ustedes aquí y les recordamos entonces a quienes estén interesados en acceder a esta publicación de Unirío Editora que lo pueden hacer adquiriéndola en la librería justamente que está ubicada en el comedor del campus universitario o también en las librerías de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, ya está. Bien. Muchísimas gracias entonces. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.